el momento ese preso llegó a mí queriendo que yo le dé como un tique a la mala un tique de lo que se compra en el iconómetro allá yo no lo quise dar y me voló encima con un cuchillo y entonces luego que te dio yo no sé qué pasó con él una apuñalada porque la apuñalada fue él está ahí me está tirando apuñalada por entonces los muchachos están apartando desapatando por encima de los muchachos y me tiró una apuñalada así por día y por qué me cortó y le pide a las autoridades dígame usted que le puedo yo pedir a la autoridad nada está todo tranquilo está todo bien y adelante que tú piensas ser yo yo no tengo pensado nada como el nombre tuyo entonces no es malto feliz